a mí sí vamos a hacer una cena excelente por aquí tengo pimienta sal vinagre cebolla ají morrón verde y por aquí tengo papas hirviendo porque vamos a hacer un puré de papas con estos ingredientes y por aquí tengo lo que no puede faltar un aguacate también ok ya como ven por aquí ya está la cena preparada vegetales con puré de papas y aguacate esto es una delicia prepárenlo en su casa suscríbete canal d mantente saludable pues ya ustedes saben salud y buen provecho